Seguimos con más noticias. El gobierno espera recaudar 13.600 millones de dólares netos por impuestos en este año. Así lo anunció la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Aunque la recaudación del IVA registró una disminución en 2018 en comparación al año pasado. Juan Carlos Seisprúa nos tiene este informe. Luego de las exportaciones petroleras, los impuestos representan otro de los principales ingresos del Estado. El Servicio de Rentas Internas prevé recaudar para este año por el cobro de tributos un aproximado de 13.600 millones de dólares netos. José Hidalgo Payares, director ejecutivo de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, afirma que esa cifra el gobierno va acorde a la realidad económica del país. Porque hasta mayo pasado se obtuvo 6.440 millones en impuestos. Parece que es una cifra que está bien calculada. Entonces, sí es esperable que en el segundo semestre la recaudación ronde más o menos los 6.000 millones. Porque en el primer semestre se concentra una mayor parte de la recaudación por el efecto de la recaudación de abril del impuesto a la renta. Sin embargo, en un video institucional, Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, reconoce que podría recaudarse más de 13.600 millones si es que la ley de fomento productivo que sigue siendo analizada por el Ejecutivo entra en vigencia. Si bien el ingreso por tributos mejoró en lo que va del año, la recaudación del IVA más bien se redujo. Según cifras del SRI, de enero a mayo del año pasado, entraron 2.017 millones de dólares a la caja fiscal por este rubro. Mientras que en el mismo periodo de 2018 se recaudaron 1.980 millones. Hidalgo Payares cree que es un efecto de la contracción en el consumo. La recaudación de IVA interno yo creo que se ha visto afectada principalmente por el tema de la caída de los precios del consumidor. Evidentemente estamos viendo que el consumo privado no es que está sólido. La ciudadanía en general puede estar sintiendo este efecto de una desaceleración en la economía. El impuesto a la renta, el IVA y el impuesto a los consumos especiales siguen siendo los tres tributos que más generan ingresos al Estado ecuatoriano.